Música Besito para ti bingo chiquita porque tu me sabes comprender y apasionaste mi quietud Y a nadie en este mundo iba a hacerme conmover me sentí perder cuando te vi Besito para ti bingo chiquita porque tu me sabes comprender salvaste al fin mi juventud Y a nadie en este mundo con mi amor tendrá que ver hoy con tu querer ya soy feliz Yo te quiero hacer feliz con besitos para ti Dicen que si, 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 dicen que no, 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 dicen que cha, cha, cha Yo te quiero hacer feliz con besitos para ti Dicen que no, 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 dicen que si, 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 dicen que cha, cha, cha Música Yo te quiero hacer feliz con besitos para ti Dicen que no, 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 dicen que cha, 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 dicen que si, si, si Yo te quiero hacer feliz con besitos para ti Dicen que no, 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 dicen que cha, 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 dicen que si, si, si No, 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 no Gracias por ver el video.